15 minutos, voy a caer en curvas Un poco de la historia de Imperios Kennels CH la dentista 4XW-1X, LGD, BIS, GIS Le eché un primero vistazo cuando tenía unos 14 meses de edad Ella comenzó siendo un poco mejor que la media en la mayoría de las áreas Pero yo siempre estaba impresionado con lo inteligente que era Y lo grandioso que se movía dentro del 4x4 A medida que progresaba su escuela Continuó mejorando muy rápidamente Su boca pasó de la media a tener una mordida de 9 o 10 Y comenzó a desarrollar rasgos de toda una perra loca Llegó a un punto en el que ella desataría todo ese poder muy rápidamente Para terminar a sus contrincantes sobre su garganta Ella solía hacer esto cada vez y cada vez era mejor y más mortal Lo que la hacía tan buena no eran solo los rasgos que ya he mencionado Sino el hecho de que ella era tan inteligente Nunca desperdició energía, primero estudiaba a sus oponentes durante los primeros minutos Después pasaba a controlarlos, los castigaba y por último los terminaba Cuando digo que los controlaba, no me refiero a que los tomaba de la oreja A ella le encantaba el rostro y hacer castigo en esa parte La dentista los agarraba de la nariz, alrededor de los ojos o en la boca Y cuando los tomaba de la boca ella tomaría todos los dientes de su oponente De ahí el nombre dentista Una vez que el castigo estaba hecho y ella se sentía lista, se movería a su punto La garganta, y era signo de que el match estaba por finalizar Terminó 4 matchs de esta manera, y varios más durante su escuela Tenía unos 20 meses cuando terminó su escuela Sabía que tenía una perra especial, y quería lograr una proeza casi imposible Quería hacer lo que muy pocos Dogman han hecho Hacer campaña con la dentista en 5 países diferentes y con solo perras ganadoras Hice la llamada telefónica que empezó todo Llamé a mi buen amigo y socio, A-Team Le dije que tenía una perra de 42 libras lista para conseguir su primer match Tal vez fue cosa de la suerte, pero en el momento que realice aquella llamada telefónica Se estaba organizando una convención internacional Varios de los mejores Dogman de todo el mundo estaban planeando asistir Le dije a A-Team Que este era el escenario perfecto para mis objetivos Le dije que me consiguiera un match contra una perra ganadora Unos días más tarde A-Team me llama por teléfono y me da la buena noticia Que nos había enganchado contra Lara Keenels Y que tienen una muy buena perra 1XW Se pusieron las condiciones y nos enganchamos Tendría que viajar 7 horas hacia la convención internacional En donde me encontraría con algunos de los mejores Dogman de Europa Estados Unidos, las Islas, Puerto Rico, República Dominicana entre otros Llegamos a la convención Y Suri sería el hombre asignado como referí El peso en esta jugada fue en 42 libras Llevamos a las perras dentro del 4x4 Y Lara salió rápido y fuerte dirigiéndose directamente hacia el pecho La dentista se soltó rápidamente del agarre Y comenzó a trabajar la cara de Lara desde el fondo Esto continuó durante unos 5 minutos La dentista estaba haciendo un gran daño en la cara Esto era todo La dentista desde este punto comenzaría a empujar y castigar la cara con todo su poder Su contrincante tenía la cara pintada de rojo y cada vez se notaba más débil Para esto la dentista se traslada a la garganta para finalizar el match A los 18 minutos todo había terminado La dentista ganaba su 1xw en 18 minutos Después del primer match ganado estábamos en casa y listos para continuar la campaña Escuché a través de mis contactos que había una gran 1xw que había hecho su primer match muy fashion y rápido Se decía que era toda una asesina Me puse en el teléfono y llamé a Orja Kennels Nos pusimos de acuerdo y nos enganchamos Después de varios problemas sin mucha importancia Finalmente llegamos al lugar del espectáculo En lo pactado se habló que podían ser 2 libras sobre el peso acordado Por lo cual no estaba realmente sorprendido No voy a perder mi tiempo hablando de este detalle sin valor Bueno para hacer corta la historia voy a decir que acepté seguir adelante con la desventaja de 2 libras Este fue el match más largo de la dentista Tuvimos que empujar contra 2 libras y la diferencia de tamaño era muy notable en todas las zonas David de Revolution era el hombre nombrado como referee Las cosas fueron bastante bien incluso a través de los primeros 30 minutos La dentista tuvo que hacer la mayor parte del trabajo Se esforzó por mantenerse en la cara Poco a poco comenzó a entrar en la boca y castigar a la perra Pero Orjak era demasiado grande y la diferencia de tamaños tomó su peaje A los 40 minutos la dentista empezó a salir adelante Encontrando su lugar y trabajando duro la garganta Pero la diferencia de tamaño mantuvo viva a la perra de Orjak A los 50 minutos fue todo La dentista seguía castigando la cara y la boca y tratando de profundizar en su lugar Con esto fue cuesta abajo para Orjak La dentista comenzaba con el asesinato directo a la garganta Y Orjak sin ninguna posibilidad A la hora y 10 minutos La dentista había terminado su trabajo Y saliendo victoriosa en la jugada ganando su 2XW En ese momento la dentista había hecho ruido alrededor del mundo y querían detenerme Dejé su peso abierto al mundo una vez más Y obtuve el desafío de Elite Game Dogs Kennels Que acababan de importar un 2XW de los Estados Unidos Para esta ocasión especial Me reuní con los miembros de este Kennels y accedí a los términos Todo estaba listo para esta jugada Esta perra 2XW fue adaptada para detener a la dentista de hacer su CH Esto fue como un incentivo para mi Y perfecto para mis objetivos Me gustaría decir que Elite Game Dogs es un equipo muy bueno Con honor y carácter Fue un placer ir a esta convención Nuestras negociaciones fueron fluidas Y con mucho respeto en todas partes Estos chicos son unos verdaderos caballeros Y tienen mi recomendación Bueno ambas perras dieron su peso en 42 libras Elite Game Dogs traía a su perra en muy buenas condiciones Era una perra blanca con parches marrones Perra a la cual se le dio escuela como si fuera un macho Y había ganado sus dos encuentros en corto tiempo Llegó el momento Y las perras fueron puestas dentro del 4x4 La dentista miraba fijamente a su oponente Y se escuchan las palabras perras de frente suelte Dentista es soltada De inmediato comenzó castigando duro alrededor de los ojos Elite está empujando hacia adelante Pero la dentista no se rajaba Y le atizaba con más fuerza A los 15 minutos La dentista había infligido demasiados daños en el área de la cara y la boca Elite comenzó a desvanecerse A la marca de los 20 minutos La dentista se metió directo a la garganta terminando a su oponente Elite tuvo que recoger a su perra a los 24 minutos para salvarla Y no terminara en rip En esa misma jugada nos adjudicaron el bis en esta convención Y conseguimos el CH de dentista 3xwbis En este punto habíamos logrado lo que pocos dogman se atreven La campaña de la dentista fue impecable Los tres oponentes fueron perras que habían ganado sus jugadas Y lo hicimos mientras viajábamos a otros países Además de ganar un bis CH la dentista había comenzado a sentir el esfuerzo logrado de tres jugadas consecutivas Antes de su primera jugada estuvimos enganchados dos veces Pero ambas veces nos topamos con problemas mutuos Y no podíamos seguir adelante Regresando a la historia la dentista tenía un casquillo roto de la rodilla Buscamos la forma de hacer que se recuperara Y pudiera estar mejor para buscar alguna otra jugada Hice algunas llamadas telefónicas en busca de una perra ganadora Y me gustaría que tuviera muy buena racha ganadora Finalmente recibí la llamada que estaba esperando Después de algunas negociaciones Me enganché con el dog de S.I. Kennels y D.G. Hall Kennels Estaban haciendo campaña con dos perros Un macho en 46 libras y una hembra en 42 libras El macho un perro mexicano que era un campeón y la hembra que era 2xw Dejaré la historia del macho para otra ocasión Pero diré que también le gané a este campeón Bueno ambas perras se pactaron en peso de 42 libras Llegó el día del compromiso Y las perras fueron puestas dentro del 4x4 Y estaban frente a frente mirándose una a la otra De repente se oyen las palabras Perros de frente suelten La perra mexicana muy inteligente trabajando la oreja Y trataba mantener a CH la dentista lejos Le tomó solo unos minutos a la dentista para encontrar la cara y la mandíbula Y comenzar el castigo duro dentro de la boca La dentista controló el castigo por cerca de 10 minutos Y comenzó a ir sobre la garganta empujando hacia abajo La perra mexicana trató de saltar del 4x4 hacia afuera Pero fue traída de vuelta por la dentista La dentista comenzó a trabajar más duro sobre la garganta Y la perra mexicana no tuvo oportunidad Ella terminó en ripa los 15 minutos En esta convención internacional la CH dentista ganaba su 4xw Este fue también su partido más corto A solo 15 minutos Hasta ahora hemos hecho lo imposible Todas fueron convenciones internacionales República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos y México Todas fueron contra perras ganadoras Una campaña impecable Esto fue todo Estaba deseoso de terminar su campaña No quería perder más tiempo Pero al mismo tiempo quería solo ir a lo mejor para el número 5 En este momento supe que tenía que viajar de nuevo No quería cortar esquinas Quería terminar su campaña como ninguna otra No quería tomar el camino fácil Hacerla localmente y ganar su GRCH Eso nunca fue mi objetivo ni lo haría Me encanta el desafío El amor casi imposible Si gano Gano en grande Si pierdo Pierdo con honor Esa fue la meta desde el principio Y no iba a cambiar eso Pase lo que pase Así que esperé Después de unas semanas finalmente conseguí la palabra que estaba esperando Una enorme y muy importante convención internacional se estaba gestando en el sur Así que me dije Esto es todo Esto es perfecto Me puse en contacto con el organizador y le di mis pesos Pasaron unas semanas y no había nadie interesado Comenzaba a parecer que nadie tomaría su peso Entonces un día chico me contactó Las negociaciones fueron rápidas y suaves Las cosas son simples cuando se trata de hombres de honor y carácter Estábamos enganchados Enganchados en la convención más grande y más importante jamás reunida The World Finals Fuimos el último partido del show Y este fue la jugada más esperada de la convención Ambas hembras dieron el peso de 42 libras Chico utilizando a CH Siega bis Siega, una perra roja bien acondicionada Esta perra era sólida Dura como una roca Más corta que CH Dentista Pero más fuerte que cualquier perro macho o hembra que he visto Literalmente El señor Tarraco sería el referee Colocamos a ambas perras dentro del 4x4 Y se escuchaban los ladrigos de ambas perras Se oyeron las palabras mágicas Perros de frente suelten Las perras se encuentran y se escucha un fuerte ruido del impacto que generaron al encontrarse CH Siega se fue directo al pecho de dentista Empujando hacia adelante con un poder increíble La dentista tratando de resistir la tormenta que estaba desatando Siega Pasaron varios minutos hasta que finalmente la dentista se libera y comienza a trabajar el rostro de Siega a lo más duro posible La dentista entró profundamente en la cara de Siega causando un gran dan La cara de Siega se pintó de color rojo En estos minutos la dentista todavía controlaba y castigaba duramente Pero CH Siega era demasiado fuerte Siega seguía avanzando con un increíble poder Siega consigue liberarse Y empuja a la dentista hacia abajo Y se hunde profundamente en su pecho Se podía escuchar los huesos aplastados La boca de Siega era de un 10 Ella sigue trabajando el pecho a una dentista que se encontraba abajo La dentista tratando de liberarse trabajando la cara y la boca Se veían los dientes quebrándose y volando de ambos animales La dentista esporádicamente fue capaz de controlar la cara de Siega Pero el poder y la fuerza de Siega resultó ser demasiado Siega sigue trabajando el pecho y los hombros La dentista seguía contra la cara de Siega El daño de Siega en la cara era extremo Su ojo izquierdo al parecer lo había perdido Pero Siega continuaba con una energía implacable La dentista parecía muerta a la marca de los 30 minutos Su pecho estaba totalmente destruido y roto Siega se encontraba profundamente en el pecho Directo al corazón de dentista Las perras fueron separadas a los 32 minutos Y puestas en sus esquinas para realizar una raya La dentista, en su rincón incapaz de ponerse de pie Pero conseguí revivirla el tiempo suficiente para que ella pudiera hacer contacto visual Ella sale cayéndose con tropezones y cae con el pecho en la alfombra Tras haber hecho contacto y tomar una mordida Tendrían que estar ahí presentes para apreciar el significado de la palabra gamenes Siega continuó en el pecho de la dentista Decidí recogerla a los 35 minutos Ella se miraba casi muerta Pedí una raya de cortesía que fue concedida La dentista se encontraba en la esquina apenas podía mantenerse de pie De nuevo trabajé en ella para traerla de vuelta Y ella hizo lo que nadie hubiera podido creer Completó su raya estando en esas condiciones toda una dead game La dentista había perdido Pero en realidad gané mucho más Ella demostró no solo ser una bestia en el 4x4 Sino un verdadero dead game La dentista fue votada unánimemente y recibió el trofeo Gis De 14 partidos Y recibió una ovación de pie de los Dogman más respetados en todo el mundo ¿Qué más puedo pedir de un animal de tal calibre? No me arrepiento de nada de lo que hice Ella tuvo una campaña increíble La cual compitió contra los mejores del mundo Fuimos a República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, México y Brasil Ella comenzó a los 22 meses de edad Y se hizo CH antes de que ella tuviera los 4 años de edad Ninguna perra había conseguido lastimarla Hasta que compitió contra CH ciega Logramos todo esto en menos de 2 años Un animal de este calibre no merecía menos Yo sé en mi corazón Que si ella tuviera una elección Estoy seguro de que ella elegiría salir exactamente como lo hizo Demostrando al mundo que fue un animal increíble Me gustaría darle las gracias a Chico Fuimos oponentes por solo 35 minutos Pero nos quedaremos siendo amigos para siempre Se superó a sí mismo tratando de ayudarme a salvar a la dentista Él resultó ser un excelente anfitrión y mejor amigo También me gustaría mencionar y agradecer a mi esposa Julia Sin ella nada sería posible Ella es mi todo y la espina dorsal De Imperios Kennels Julia es una verdadera guerrera Una auténtica mujer del Game Dog En todos los sentidos de la palabra Nunca te olvidaré mi perrita Siempre estarás profundamente grabada en nuestros corazones Me enseñaste el coraje y el egoísmo Te veré de nuevo algún día mi niña Imperios Kennels CH la dentista Si señor Si señor Si señor El gozo no es la realidad y dolor